¡Suscríbete al canal! 200 metros de carrera Por el lado exterior de la pista el número 4 Ever Rider Ahora en la delantina estirando leve ventaja sobre el 1 Inco A cuerpo y medio de este lo hace el competidor Número 6 Gran Invader A dos cuerpos y medio viene avanzando el número 2 Smart Gould Por fuera lo hace ahora el competidor El número 7 Dream Storm Muy cerca ha quedado el 8 Trophy Están ahora la señal de marcatoria de los 1400 metros Y el número 4 Ever Rider se mantiene en la delantina Leve la ventaja sobre el competidor Número 6 Gran Invader Por dentro viene avanzando el 1 Inco Muy cerca ha quedado por los tierras de la cancha El número 8 Trophy buscando los puestos de vanguardia A cuerpo y medio lo hace el competidor En el número 7 Dream Storm A dos cuerpos y medio viene avanzando el 2 Smart Gould Están ya la señal de marcatoria de los 900 metros Continúa el número 4 Ever Rider en la delantera Con medio cuerpo de ventaja Sobre el número 6 Gran Invader A cuerpo de este por fuera el número 8 Trophy Buscando la delantera Por dentro quedó el número 1 Inco A cuerpo y medio viene avanzando el competidor El número 7 Dream Storm A dos cuerpos y medio lo hace ahora el número 2 Smart Gould A dos cuerpos viene avanzando el competidor Número 5 Los Jalos Están ya en la demarcación de los 500 metros Ahí lucha en la vanguardia El número 4 Ever Rider por el lado interior de la pista Por fuera lo hace el número 8 Trophy Se va acercando el 7 Dream Storm A los punteros Ingresaron en la recta principal 400 metros finales Y el número 4 Ever Rider se mantiene en la delantera Con cuerpo y medio de ventaja Sobre el competidor número 8 Trophy Muy cerca Ahora avanzando por el lado exterior de la cancha El 2 Smart Gould En busca de los puestos de vanguardia 150 metros por ahí disco Ahí lucha en la delantera Por el lado exterior de la pista Ahora el número 5 Los Jalos En la delantera estirando la ventaja Sobre el 2 van a cruzar el disco Y el número 5 Los Jalos Con la ventaja sobre el 2 imponen el handicap Día de la patria Y cruzaron el disco 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 Gracias.